Gracias por ver el video. Y dispensador de todo y gracia. Por ti progresan tus criaturas. Y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros del libro de Cristo. Ya en la primera alianza, aumentaron los oficios, instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Abón al frente de tu cuerpo, para gobernarlo y sacrificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados el orden y dignidad, que los acompañaron y secundaron. Así, en el desierto, diste parte del Espíritu de Moisés, comunicándolo a los setenta varones perdentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Abón, de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de esas notas sobre de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Madre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, te ofreció a ti como sacrificio sin marcha, y habiendo sagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su visión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También, ahora, Señor, te bendimos los consejos, como ayuda a nuestra limitación, este colaborador que necesitamos para ejercer el sacerdocio apóstolico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Recuerda, en su corazón, la dignidad de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal, y sea con su conducta ejemplo de vida. El segundo grado del ministerio sacerdotal, y sea un gran colaborador y el orden de los obispos, para que, por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio, dé fruto en el corazón de los hombres, y llegue hasta los confines del oro. El rengueve con el baño del huevo en nacimiento, y se alimente de tu aldad, para que los pregadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con los ojos, Dios mío, Señor, implore en tu misericordia por el pueblo alcanzará la suplenitud de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive, que reina contigo, que en la humanidad del Espíritu Santo y es Dios con los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias. ¡Gracias! Jesucristo el Señor, aquí en el Padre y el Hijo, por la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para sacrificar el pueblo cristiano y para ofrecer a Dios una sacrifición. Amén. 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 Amén.